hola gente de la internet cómo están en este vídeo vamos a presentar el caso singular de un tsunami causado por una erupción volcánica que ha ocurrido recientemente en indonesia si es un tema que te interese quédate por aquí si es la primera vez que estás por aquí entonces te invito a suscribirte a nuestro canal de youtube y darle la campanilla así no te pierdes de nada un tsunami es una serie de olas que se producen en una masa de agua al ser empujadas violentamente por una fuerza que la desplaza verticalmente los tsunamis básicamente son olas gigantes causadas por terremotos o erupciones volcánicas bajo el mar en las profundidades del océano estas olas pues no aumentan drásticamente de altura pero a medida que ellas viajan hacia el interior y se acercan a zonas de menor profundidad entonces la altura de la ola empieza a aumentar estas olas son extremadamente largas y son producto de un desplazamiento grande que ocurre de forma repentina según la base histórica mundial que data desde 1900 que se lleva de una forma regular más del 80 por ciento de los tsunamis son generados por terremotos sin embargo también puede haber tsunamis causados por deslizamientos de tierra actividad volcánica inclusive algunas veces con cambios bruscos de clima y hay casos también en los cuales un asteroide un meteorito que pegue en el la superficie del océano puede generar un tipo de eventos de estas características a manera de ejemplos de catálogos de tsunamis que hay en por todos lados del mundo los servicios geológicos o las organizaciones sismológicas normalmente siempre están asociados a alguna institución pública presentan o llevan un catálogo de riesgos geológicos y entre de ellos están incluidos el de los tsunamis este por ejemplo es el del british o el que sube y este es sumamente interesante no porque data eventos de tsunamis que han sido reportados registrados desde 8000 años antes de cristo hasta el presente y hace un estudio de cada uno de esos eventos no entre ellos hay uno muy muy interesante de un deslizamiento que ocurre en la costa de noruega que ocurre aquí y como ese deslizamiento que es un deslizamiento más grande del mundo es la estorega genera un tsunami y la evidencia que haya a lo largo del reino unido voy a dejarles este documento colgado abajo para las personas que sean interesadas igualmente no solamente lo hay en países desarrollados también en venezuela se llevaba en una época un catálogo de riesgos geológicos muy interesante yo alguna vez le utilicé para hacer estudios donde se van registrando cada uno de estos eventos y de forma tal de que al llevar eso control y ese seguimiento esto puede ser tomado en cuenta a la hora de estudiar de por ejemplo de riesgos riesgos geológicos asociar las amenazas a los riesgos con respecto a la población a las pérdidas económicas y una cantidad de cosas no que están ahí funcionando este es un catálogo que está muy bien el héroe de aquí es singer y subert que son vamos las personas que han llevado esto de una forma metódica y seria voy a dejarles también esta relación histórica colgada abajo el peor tsunami creado por una erupción volcánica fue el de 1883 que ocurrió cuando el volcán krakatoa tuvo una erupción explosiva aquí me voy a acercar poco a poco a este sitio y aquí fue donde ocurrió la erupción de ese famoso volcán cuando ocurrió esa erupción que fue una explosión brutal aquí en este lugar murieron aproximadamente 36 mil personas no se sabe exactamente no porque además se generó un tsunami de unas proporciones brutales y todas las aldeas y pueblos que estaban alrededor fueron totalmente destruidas aquí es el sitio exacto donde ha ocurrido el tsunami en estos días el día 22 de diciembre y voy a presentarles y es el objeto de este vídeo cuál es la causa de activación de este proceso vamos a acercarnos un poquito no este es el 11 un sitio que se llama alam krakatoa que quiere decir el nuevo volcán krakatoa este volcán no existía aquí había una caldera de un volcán y se entiende que el colapso o un gran deslizamiento que se ha producido en esta cara es la que ha producido el tsunami que vamos a ver ahora con respecto a la ocurrencia de este tsunami que ocurrió en el flanco del anac krakatoa en el colapso de uno de los flancos hay un estudio del año 2011 de yacheti parís que lufón y ontiburjo que es sumamente interesante este es un estudio que ellos han modelado numéricamente la desestabilización de este volcán y han estudiado cómo así cómo podrían ser esas olas que el daño potencial que podrían generar ellos han generado que aún con su estudio dicho que la velocidad es entre 80 y 110 kilómetros por hora que llegaría al lugar de anger y carita a los 35 45 minutos y que tendrían unas alturas entre 1,5 en el sitio de merac y en la muhan 3,4 metros entonces son zonas que tienen industria tienen actividades de infraestructura turística son zonas que hay alrededor de 900 mil habitantes que podrían estar afectados por esto no entonces va este paper que sumamente interesante lo voy a dejar colgado allá abajo para que quiera profundizar este es el sitio donde el volcán nuevo ha tenido el deslizamiento fíjense ustedes que este estudio de 2011 que evalúa el riesgo geológico de los daños que se pudieran producir aquí y aquí que son efectivamente los sitios donde ha ocurrido el daño importante este este sitio donde ha ocurrido este deslizamiento lo vamos a ver ahora aquí en detalle básicamente la hipótesis generada por estos investigadores es que en el anillo que se forma alrededor de los volcanes que los anillos de la de la de la lo que llaman la caldera se estaba acumulando una cantidad de material producto de las subsecuentes erupciones y entonces alrededor de este anillo con las últimas erupciones tienes esta masa que ha sido deslizada él esa es la hipótesis la realidad es que la masa que deslizó es aproximadamente tres veces esto según los últimos estudios que yo he podido leer ahora muy interesante porque un estudio de de riesgo geológico por unos geólogos donde hacen una simulación pues adelanta un fenómeno que ha ocurrido recientemente este caso aquí ven en la distribución del tiempo de viaje de las olas interesante que hablan ellos que tardan 30 minutos o 40 minutos en llegar realmente las olas tardaron la mitad del tiempo o sea que viajaban a la doble la velocidad que ellos habían establecido la conclusión principal es que hay una zona donde tiene un riesgo geológico muy importante producto de las actividades volcánicas que ocurren aquí y de los colapsos de los materiales que pueden generar tsunamis como el que hemos visto recientemente aquí tienen los detalles de diferentes elementos del estudio y la conclusión que yo creo que es muy importante no ellos estudiaron una desestabilización de 0,28 kilómetros cúbicos de material en la parte suroeste del volcán que podría ser muy dañina para las actividades turísticas de industrias de pescado e igualmente la actividad industrial y este evento podría dar una una ola que podría tener 43 metros inicialmente pero cuando llega al archipiélago o quiero decir ya se aleja está entre 2,9 y 3,4 las olas que se reportaron en el sitio son de 3 metros vamos entonces a estudiar un poquito en donde ha ocurrido el deslizamiento no el deslizamiento ha ocurrido en esta cara esta cara vamos ahora a verlo a una escala fíjate que aquí está inclusive se ve la foto la lava cayendo no ese deslizamiento de esa masa gigantesca ha generado unas olas que han causado daños aquí y aquí vamos a acercarnos un poco a este sitio para que ustedes vean no estar a dónde han llegado las olas no estas son actividades zonas donde tienes una actividad comercial importante están bastante pobladas tienes actividad turística aquí es donde precisamente golpeó más duro en lao budum lao bujan pero la bujan estas palabras interesantes entonces bueno que aquí tenemos una un tsunami generado por un volcán que en este caso ha sido un deslizamiento que está por debajo del agua y que ha desplazado una masa de agua que ha generado aquí una catástrofe fíjense lo de la parte de los riesgos geológicos y lo interesante que es este caso que con un estudio teórico de unas olas y de una simulación digital uno podría inferir cuestiones para prevenir o para tomar medidas en las cuales uno proteja a la población de este tipo de eventos la distancia que recorrió las olas del tsunami aproximadamente son 46 kilómetros donde donde atacó con lo cual si estas son cosas que viajan a 400 500 kilómetros por hora pues en 12 13 minutos llegan a ese sitio con lo cual es sumamente difícil advertir en todo caso unas bollas se está hablando a la hora de colocar otros sistemas de protección permitirían advertir a las personas de que esto puede ocurrir entonces hay que alegrarse muchas veces de vivir en sitios que no tengan tantos riesgos geológicos recuerden amigos que les voy a dejar abajo los documentos para que lo puedan descargar y profundizar más en el estudio del tsunami documentos que pueden ser muy interesantes como referencia igualmente youtube les va a dejar aquí dos vídeos para que ustedes los vean a su ritmo y finalmente muchísimas gracias por estar por aquí gracias por ver el video Gracias.